En el siguiente tutorial de Solidworks vamos a aprender a utilizar el asistente de taladros El que viene siendo este de aquí Vamos a empezar a diseñar una pequeña placa con un rectángulo en el plano top Seleccionamos una placa de aproximadamente 300 x 100 Y lo vamos a centrar con respecto al origen Con una línea recta Seleccionamos el punto medio y la línea recta y ponemos una relación de croquis de punto medio Y lo vamos a extruir a partir del plano medio Unos 20 milímetros Y le damos a aceptar Ok Vamos a desactivar unas opciones que tengo aquí Listo, para poder utilizar el administrador de taladros Damos clic en la herramienta de taladros Y nos aparecen varios tipos El que es el más común es el counterboard o socket El countering o flat También podemos hacer roscas También podemos hacer roscas Roscas rectas Roscas cónicas Comúnmente conocidas como NPT Podemos hacer un slot Para tornillo Un slot para flat Un hoyo Un barreno Puede ser un barreno que se hace con una broca o que se hace con una rima Vamos a seleccionar el socket head Seleccionamos el socket head Nos pregunta cuál es el standard Hay varios standard El ISO Y para cuestiones de aquí de Norteamérica Es el ANSI INCH O ANSI METRIC Vamos a utilizar el métrico Ahora si el tipo de tornillo También tenemos varios tipos Como viene siendo el cabeza hexagonal El socket head cap screw Es el que corresponde más a esta figurita de aquí Vamos a seleccionar el socket head cap screw Que es el tornillo especial para maquinaria Vamos a seleccionar el tamaño Un M8 Normal Aquí vienen todas las condiciones con las que se dibuja el tornillo Si le damos en show custom sizing Nosotros podemos poner condiciones diferentes de las standard Vamos a ponerle las normales Entonces despalomeamos aquí Y esta es la condición Entonces seleccionamos la posición donde los queremos Para posicionarlos tenemos que seleccionar una cara plana del modelo O un croquis 3D Primero vamos a hacerlo con una cara plana Vamos a seleccionar esta Aquí ya seleccionamos el modelo Y podemos nosotros dar clic donde queramos Tornillería Ok Entonces aquí yo ya puse los tornillos al azar Pero si lo que queremos es darle dimensiones Yo presiono la tecla de escape Y puedo seleccionar la herramienta de dimensionado La selecciono Y ahora si empiezo a seleccionar Con respecto a caras Líneas De cuanto es lo que queremos posicionar Si se fijan este ya esta totalmente definido No se mueve Estos todavía los podemos acotar Presiono la tecla S Y empezamos a acotarlos Puedo seleccionar relaciones de posición O de croquis entre ellos mismos Por ejemplo selecciono este punto y este punto Y le digo que sean horizontales Desde este panel rápido O desde acá Ahí está ya este es horizontal Siempre permanece horizontal Con respecto a ese Y puedo decirle que este mismo Sea vertical con respecto a este Ahí lo tenemos ya en vertical Si yo acoto este Se va a definir también el de la izquierda 23 Y ya se definió totalmente Ok Ahora si quiero seguir poniendo más taladros Lo que tengo que hacer es cambiar de pestaña Me regreso al de tipo Y regreso al de posiciones Y otra vez puedo empezar a poner Si lo que quiero es acotar Tengo que dar clic en la tecla escape Para que se quite el posicionamiento Y entonces yo puedo acotar con geometría Como la herramienta de dimensión O puedo trazar una línea De aquí a aquí Si Y yo pongo una dimensión de ángulo De aquí a aquí De 40 grados Y puedo llevarme que este Corra a través de esta línea Y hay una relación de croquis Se mueve a lo largo de la línea Vamos a fijar la línea Para que no se nos mueva Con este punto de aquí Y este de aquí Pongo 64 milímetros Ya no se mueve Solo a lo largo de la línea Y con eso podemos decir que Podemos dar a aceptar Y terminar esta operación Ok Ahora si Aquí tenemos Todas las cajas de los tornillos Aquí el tornillo entra Y la cabeza del tornillo Se esconde en esta caja Si Es un tornillo M8 Si nosotros modificamos El ancho de nuestra pieza Damos doble clic aquí Le ponemos 50 milímetros Control V para actualizar Tenemos las cajas de los tornillos Son más profundas Necesitamos un tornillo más largo Que llegue desde aquí hasta acá O lo que podemos hacer Es editar aquí La operación La editamos Y en vez de utilizar El dimensionamiento estándar Podemos ponerle un dimensionamiento A la medida Seleccionamos aquí Podemos decirle que la profundidad De la caja sea mayor No sé 20 milímetros A lo mejor un poco más 30 Vamos a aceptar Y el tornillo Ahora ya no se necesita Un tornillo tan largo Solo se necesita Un tornillo que va de aquí Hasta aquí Que atraviesa esa parte Más unos 10 milímetros De rosca Suponiendo De lo que se enrosca Necesitamos un tornillo Que sea de 20 milímetros De cuerpo De aquí a aquí Más un extra Para que rosque En la parte contraria A lo mejor 5 milímetros 25 milímetros O 30 milímetros También lo que podemos hacer Es poner roscas Si Vamos a poner unas roscas Una operación de rosca En vez de tornillo socket Seleccionamos esta rosca Seleccionamos el mismo estándar Bottom tapping hole Y seleccionamos el tipo de rosca Vamos a seleccionar el M8 Por 1.25 M8 es el tamaño 1.25 es el paso de la rosca O los hilos Los hilos Cada vuelta de la rosca Cada vuelta que da el tornillo El tornillo avanza a 1.25 milímetros Vamos a seleccionar este Seleccionamos Damos clic aquí Y esa va a ser Toda la rosca que se hace Nos regresamos a tipo Para ver sus parámetros Aquí le podemos decir Que condición Lo tenemos por todo Pero podemos decirle Que vaya solo una profundidad De 25 milímetros Esta es la profundidad De la broca O sea es la profundidad A la que se mete la broca Totalmente Y esta es la profundidad A la que se hace la rosca Con el machuelo Son dos herramientas distintas Para hacer una rosca Se utiliza una broca Donde se hace la perforación Y se utiliza el machuelo Que es el que te hace la rosca Aquí estamos diciendo Que la broca Tiene una profundidad De 25 milímetros Y se va a roscar Solo 16 milímetros No podemos Igualarlos Aquí no los marca en amarillo Porque físicamente No es posible Igualarlos Ya que Un barreno De 25 milímetros Es imposible Roscarlo Totalmente 25 milímetros Por la forma De la geometría De la herramienta Pero si le ponemos 20 milímetros Vamos a aceptar Ya no nos aparece Ningún error Aquí como ven Se puso la rosca Vamos a cambiar La vista Vamos a ponerle Una vista En esta posición Se ve como que Un contorno extra Es la rosca Inclusive hasta aparece Un simbolito En el icono ¿Sí? Regresamos a la geometría Ahora igual Podemos editar Esta operación Si queremos agregar Más roscas Nos vamos a posiciones Ponemos todas las Que queramos ¿Sí? Si damos clic A la tecla Escape Podemos empezar A acotar ¿Sí? Ponemos relaciones Entre ellas Todas estas Sean horizontales Aceptamos Otra de las herramientas Vamos a dar clic Aquí Vamos a suponer Que ahora no queremos Una rosca Vamos a crear Un tornillo Flat Como verán Tamaño Vamos al estándar Primero al métrico Le ponemos Socket Contour Es un Headcap Screw Es el tipo De tornillo Vamos a un tamaño M6 Dejamos todo Normal Vamos a decirle Que es una Profundidad Por todo ¿Sí? Nos vamos a posiciones Pero ahora vamos a seleccionar Un plano 3D Lo que significa Aquí es que Nosotros podemos Seleccionar Cualquier Cara Como ven Conforme paso De una cara a otra Cambia La herramienta ¿Sí? Entonces yo puedo seleccionar Aquí Puedo seleccionar Acá Aquí Acá Puedo seleccionar Este Y puedo seleccionar Este Los puedo alinear Entre ellos Doy clic A la tecla Escape Selecciono este punto Y selecciono este punto Y les digo Que van Con respecto Al eje X Ahí están Ya alineados Le doy a aceptar Vamos a darle a aceptar Oh Hay un punto En una orilla Que no se puede crear Vamos a ver cuál es Ya no está Solidworks No lo quita Automáticamente Pero aquí Ya tenemos Los flat Como ven Están pasados De lado a lado Porque esa fue La condición Que le dimos Y están hechos Con un croquis 3D Lo que nos Permitió Seleccionar Varias caras En una sola operación Otra de las opciones Que tenemos aquí Es directamente Seleccionar El tipo de barrenos Podemos seleccionar Una broca Vamos al Estándar métrico Podemos seleccionar Drill size Es el tipo de broca Vamos a seleccionar La broca De 3.4 milímetros Seleccionamos Seleccionamos la posición Y aquí está la broca Esa es la perforación Que nos hace O podemos seleccionar Un orificio Para que pase libre Un tornillo Screw clearance Damos clic aquí Y podemos seleccionar Que tornillo Queremos que pase libre Por ahí Queremos que pase libre Un M10 Y ese es el orificio Que se tendría que hacer Vamos a aceptar Para que pase un tornillo Por aquí Con esto terminamos Esta herramienta básica De Solidworks El administrador De taladros Gracias 6.375 Vamos a aceptar En geometría Seleccionamos Más pequeño Queremos maquinar Y lo acomodamos De tal manera Que esté adentro Ahora aquí En estos planos Es muy importante Es muy importante